Hola a todos, estamos en un nuevo video para el canal y esta vez haremos los desafíos de Aquaman Si se van al pase de batalla, al lugar de los desafíos, verán el desafío de Aquaman, que usemos un remolino en la fortilla Bueno, iniciaremos cualquier modo de juego, en mi caso combate de equipos, es donde marcaré, es donde ustedes caerán ya que ahí se encuentra para hacer el desafío Bueno, una vez que ya estamos en la partida, donde yo voy a marcar, ahí es donde ustedes caerán, como les digo Bueno, ustedes caerán y verán un remolino, ahí en el remolino ustedes van a caer y se van a quedar ahí, justamente hasta que agarre como un impulsor Y luego apretan a, bueno, para que ustedes vean Bueno, una vez que ya estamos en el remolino, hacemos lo que yo hago Nos quedamos quietos ahí, hasta que el remolino empiece a impulsarnos y luego apretamos a Y es así como concluimos el desafío Bueno, esto sería todo sobre los desafíos de Aquaman Bueno, no todos, es el primer desafío de Aquaman Si te gustó por favor suscríbete y me apoyarías muchísimo Y nos vemos en el siguiente video, adiós ¡Gracias!